Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer las declaraciones del ex congresista Kenji Fujimori quien señaló que desde el momento en que quisieron inhabilitarlo en el año 2018 dejó de permanecer a fuerza popular y no piensa regresar a esta agrupación política que con malas artes lo ha traído hasta aquí, indicó el ex congresista. Asimismo, indicó que está muy decepcionado de la política y que él no regresaría y no quiere saber nada con la política. Vamos a escuchar sus declaraciones. Tranquilos, hemos visto que todos los testigos en este juicio oral, hemos visto desde un expresidente, asesores y ex ministros de Estado, ninguno, ninguno de los testigos de la fiscalía me incriminan. Hablaba también que ha sido un punto preponderante, ¿no?, el día de hoy acerca de hablar de sus hermanos en la medicina, ¿no?, y cómo había afectado en todo este caso. Por supuesto, detrás de este caso que ocurrió ya hace cinco años, cinco años atrás, claro, está el lado emocional, el dolor de mis padres, y quiénes son los que más han sufrido y, como lo detallé en el alegato, pude ver cómo se fue deteriorando la salud de mi mamá, hasta que lamentablemente falleció el 8 de diciembre del año pasado. Lo he mencionado, lo he dicho, creo que de una forma muy clara, ¿no?, y de forma contundente. ¿Y respecto a la situación de la política, quizás, algún lo puedo seré contundente? La verdad que todo este paso por la política me ha causado tanto dolor que estoy así hasta ahora, saturado, decepcionado y desilusionado. La verdad, no quiero saber nada, quiero continuar con mi vida, dedicarle el tiempo a mi familia, a mi trabajo, al día a día. Gracias. Tengo la conciencia tranquila, porque nadie, ningún funcionario público, ningún ministro de Estado, ni testigos, confirma de lo que acusa el Ministerio Público, porque jamás he actuado así, porque jamás he solicitado viabilizar obras ante el MEF ni ante el PCM, tal como ha sido corroborado por todos los testigos. Y debiendo precisar que siempre, siempre me he guiado por el Manual Congresal de Representación aprobado en el año 2011 por el Congreso de la República. Soy un hombre honesto y trabajador y tengo la conciencia limpia y tranquila. Confío en la justicia y voy a luchar hasta el final de mis días por desmentir esta pérfida acción política de quienes, usando la mayoría parlamentaria en el Congreso, judicializaron vergonzosamente un caso que debió ser desestimado. Reitero, y ahora de forma ilegal y arbitraria, sin contar con ningún elemento de prueba, buscan privarme ilegalmente de mi libertad, proponiendo 12 años de cárcel. A una persona que no cometió ningún delito y que en todo momento se sometió al proceso de investigación para aclarar todos los hechos, cumpliendo con todas las restricciones o mandatos ordenados por la autoridad, lo cual también solicito sea tomado en cuenta por ustedes, honorables jueces. Insisto, el motor, el propósito de aquel cargamontón político fue única y estrictamente una medida para desacreditarme, para destruir mi honor y mi carrera política. Expulsarme del Congreso para que pudieran entrar accesitarios, afines, alineados a fuerza popular y de esa forma mantener su mayoría absoluta y aplastante. Respetuosamente solicito a ustedes, honorables jueces, que tengan en cuenta todo lo expuesto, y impartan justicia conforme a ley, desestimando en todo sentido la tesis fiscal. Muchas gracias por su atención. Bueno, parece que Kenji Fujimori está muy decepcionado de la política. Déjanos tus comentarios, sigue en la contienda política o se retira. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Nosotros será hasta la próxima.